Por medio de la reforma al Acuerdo Gubernativo 264-2012, que se refiere al Gabinete Específico de la Mujer, GEM, autoridades de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, solicitan tener la coordinación ejecutiva, ya que actualmente su mandato solo es técnico. La propuesta fue presentada durante la primera reunión del GEM para este año, la cual fue dirigida por el vicepresidente Jafet Cabrera. Referente a la modificación del dictamen, Cabrera explicó que los miembros del gabinete están conociendo la iniciativa y en al menos 10 días esperan una respuesta, para que las modificaciones se puedan efectuar en la segunda reunión a realizar el 14 de abril, puntualizó. Lourdes Chitumul, titular de la CEPREM, dijo que estos cambios son primordiales para el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Por ello es necesario que la coordinación sea ejecutiva y técnica. Tal como está el acuerdo de la creación del GEM, la CEPREM no tiene la Secretaría Ejecutiva, la tiene otra instancia y lo que queremos es que la CEPREM le ve su categoría de Secretaría Ejecutiva y Técnica porque es el brazo ejecutor del señor vicepresidente que preside este gabinete. Como parte de los cambios se busca que la Secretaría Ejecutiva del GEM sea ejercida por la CEPREM y no por un titular designado. Monitorear el cumplimiento de los compromisos emanados del gabinete y presentar informes periódicos de resultados, expresa el documento que contiene las modificaciones.